¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy con la videoversina de Ibachi Ibachi es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Racky's Games Y estamos ante un juego para entre 2 y 4 jugadores, partidas de 25 minutos Y recomendado 10 años en adelante Ibachi es un juego de habilidad en el cual nuestro objetivo será tratar de completar 3 platos antes que el resto de jugadores ¿Cómo completaremos esos platos? Pues a base de reunir los ingredientes necesarios Y esos ingredientes necesarios los reuniremos a base de comprarlos lanzando las fichas en el tablero ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, tendremos un dinero con el que empezaremos, que serán 1.600 Y dependiendo de las fichas que vayamos colocando, porque tienen diferentes valores Pues el producto nos saldrá más o menos caro Lo mismo haremos cuando vayamos a vender Así que además de tener la cierta habilidad necesaria para poder aterrizar la ficha en cada lugar en concreto Tendremos que gestionar un poco el valor de cada una de las fichas de cara a comprar y a vender Pues que sea siempre la transacción, por así decirlo, más beneficiosa para nosotros Y esto es muy importante porque en este juego no hay un mantenimiento en el cual Pues recibamos dinero, se nos dé dinero por los platos No, sino que vamos a tener que gestionar esa cantidad que tengamos desde el principio de la partida Y bueno, pues va a ser muy importante para poder ganar Entonces, bueno, ¿cómo funciona? La preparación es súper sencilla El tablero hay que montarlo, pero bueno, aquí parece que sería todo de una pieza Pero bueno, son dos piezas Las montamos Sacamos tres recetas Ponemos aquí los ingredientes Aquí el chile, que no es un ingrediente Sacamos seis ingredientes al tablero y lo colocamos en las zonas correspondientes Aquí, por ejemplo, pues tengo la carne Me han salido dos de cebolla Una de huevos Una de arroz Y aquí una de pescado, ¿vale? Un total de seis cartas Si sale alguna repetida, como veis aquí con la cebolla Pues simplemente se amontonan Y a cada jugador le damos 1600, bueno, monedas El juego tiene billetes, como veis 1600, bueno, pues pesetillas Y sus fichas de color, ¿vale? Las fichas de póker del color asociado Estas fichas, cada una tiene un valor diferente 600, 200, 100, 400, 500 y 300, ¿vale? Pero no vamos a lanzar todas a la mesa Dependiendo de los jugadores que seamos Si es una partida de dos o tres jugadores Lanzaremos cuatro por ronda Y en partidas de cuatro jugadores Lo que haremos será lanzar tres, ¿vale? Así que con menos jugadores Evidentemente, como va a haber más fichas a la mesa Pues se lanzan menos Menos fichas por jugador ¿Y cómo funciona esto? Pues es muy sencillito Una primera fase de lanzar fichas Luego después limpiaremos la zona de cocina Y compraremos y venderemos ingredientes Y luego, pues, preparamos recetas Si podemos Y pasamos a la ronda siguiente Así hasta que un jugador Acaba consiguiendo las tres recetas Entonces, bueno Vamos a ver cómo funciona ¿Lanzar las fichas? Pues muy fácil Ahora bien Este juego Y creo que es el primero que he traído al canal Que no es de flick, ¿vale? Creo que los juegos de habilidad que suelo traer Se lanzaban así, ¿vale? En este caso, no Hay que lanzar la ficha Pues como Si ya tenéis una cierta edad Y habéis jugado a la rana Pues igual, ¿vale? Hay que lanzarla Pues así La única regla que tenemos que tener en cuenta Es que la mano no puede sobrepasar el tablero Así que hay que lanzarlo desde atrás Aquí, por ejemplo Pues no me veis Pero voy a lanzar, por ejemplo Pues para los Para las gambas Pues fijaros Que andamiento perfecto Para la pasta Que está ahí Bueno, pues más o menos Para el brócoli En el medio Ahí, para el arroz ¿Vale? Entonces, como veis Se va lanzando Estoy lanzando las fichas Boca abajo ¿Vale? Y las fichas también Las iremos lanzando Por orden de turno Es decir, empezará el jugador inicial Al que se le dará este bote de soja Lanzará una Luego lanzará que está a la izquierda Así iremos lanzando Hasta que se hayan lanzado todas Las fichas Se lanzan boca abajo Porque tienen que tener El valor oculto ¿Vale? Esto es importante Porque ahora vais a ver Pues como se compra Y se vende con ese valor O también ese valor Va a ser el que Determine la mayoría De cara a resolver estas acciones ¿Vale? Como veis Tenemos ingredientes Pero estos serían acciones Es decir, bueno Pues habilidades especiales Que realizaríamos Si tenemos la mayoría Sobre ellas Entonces, bueno La única regla Es que la ficha Pues tiene que acabar Encima del tablero Quiere decir que si esto está Por ejemplo así Pues sería un lanzamiento No válido ¿Se aterriza en un lugar vacío? Pues tampoco hay problema ¿Vale? Vamos a lanzar aquí el brócoli Voy a tirar para los huevos Voy a tirar De nuevo para allá Voy a lanzar para las gambas Por ejemplo Bueno, entonces como veis Pues vamos moviendo Las fichas de los demás Se van dando Y cuanto más evidentemente Pues haya Pues más jaleo hay ¿Vale? Fijaros He lanzado y se ha dado la vuelta Pues no pasa nada ¿Vale? No hay ningún tipo de problema De hecho incluso Podría caer esta aquí encima ¿Vale? Y tampoco habría ningún tipo de problema La única regla que hay Es que si la ficha Se queda Por el borde o fuera Esa ficha No cuenta Las fichas por otro lado Que hayan caído Bueno, para mirar Donde ha caído Hay que mirar a través del agujero Si vemos parte del plato O parte de la acción Digamos que ha terminado con éxito Si no es así Sería un lanzamiento Bueno, pues un lanzamiento no válido Y ese lanzamiento no válido Se compensa con cartas de Chile ¿Vale? Bien Bueno, esto sería en cuanto al lanzamiento Como veis Ningún tipo de pérdida Pueden dar Lo que sea ¿Vale? Después ¿Qué se hace? Limpiar la zona Y, bueno Pues hacer las acciones ¿Vale? Las acciones primero Que serían estas que tenemos aquí Están marcadas en el tablero Para que se vea como se resuelve El primero el uno Esta después Esta después Y esta después Y bueno Aquí, bueno He lanzado más fichas Para que veáis los lanzamientos Y para que quede un poco el tablerito así Pero acordaros que No podrían estar todas las fichas en la mesa En una partida de 3 a 4 jugadores En una partida de 4 jugadores Se lanzan 3 fichas Y en una partida de 2 o 3 Se lanzan 4 ¿Vale? Así que este supuesto Que tenemos aquí Todas las fichas No sería nunca posible Pero bueno Ya os digo Para que se pueda realizar una acción Tiene que haber una ficha Que esté como mínimo Con la parte Bueno Que es el interior Se vea ¿Vale? Aquí por ejemplo Esta que habría que resolver el primero No hay ninguna Así que No se va No se va a resolver Después miramos esta Bueno Esta Lo que sería Sería lanzar una ficha más ¿Vale? El jugador que haya tenido aquí Si por ejemplo Sería el azul El que ha aterrizado ahí O ha aterrizado ahí ¿Vale? Que sea en el medio Pues podría lanzar inmediatamente Un lanzamiento extra Después Esta Ingrediente extra Bueno Fijaros que aquí por ejemplo No había ningún tipo de problema Pero imaginaos ¿Qué sucede si por ejemplo Hay dos jugadores? ¿Quién es el que va a resolverlo? Pues el que tenga La ficha de valor más alto Las daríamos la vuelta El azul tiene un 100 El rojo tiene un 600 Lo resolvería el jugador rojo Que tiene el valor pues Más alto Si hay un empate Ese empate va a favor del jugador inicial ¿Vale? También es importante señalarlo ¿Y qué sucede en esta acción? Bueno Pues lo único que tenemos que hacer Es que ese jugador Va a coger las cartas de ingrediente Va a robar tantas Como la cifra inicial de su valor En este caso es un 600 Por lo tanto Robaría 6 2, 3, 4, 5 y 6 Y de estas 6 Se va a quedar con una ¿Vale? La que quiera Por ejemplo Pues mira y dice Me voy a quedar Yo que sé Con el arroz ¿Vale? Por ejemplo Que lo comparten Pues esos dos platos Pues simplemente Se coge el arroz Y se lo añade A su zona Y el resto de cartas que no utiliza Las ponemos aquí debajo Del montón de ingredientes ¿Vale? Así que tan sencillo Esta es una acción muy buena Porque es una acción Que nos posibilita El conseguir ingredientes Sin tener que pagarlos Es decir que Sin tener que Sin tener que comprarlos Bien Esta acción sería Reservar una receta Aquí este jugador Casi, casi, casi Pero no Si estaría un poquito así Que se ve Sí que lo Sí que llegaría Y bueno Reservar una receta Es simplemente coger una de esas recetas Boca abajo Llevársela a su zona Y es una receta Que en secreto Va a poder completar Esto es también muy importante Porque al final de la Bueno, al final de la fase A la hora de cocinar recetas Solo se puede cocinar Una receta que esté Boca arriba ¿Vale? Pero sin embargo Se puede cocinar Cualquier número de recetas Que ese jugador tenga boca abajo Entonces reservar recetas Pues en un turno Incluso podría llegar Si tuviese los ingredientes necesarios A cocinar hasta dos o hasta tres Y con ello pues ganar la partida Así un poco Por sorpresa ¿No? Porque al estar la carta boca abajo Pues no sabe los ingredientes Que hacen falta Bueno, pues me entendéis ¿No? Un poquito pues Simplemente tener en cuenta eso Que solo una receta boca arriba Se puede cocinar Pero cualquier número que tengamos Boca abajo Y por último Esta acción es simplemente Como llevarse el jugador inicial ¿Vale? El jugador inicial Pues va a servir para los Desempates Que va a ser importante Pues a la hora de De por ejemplo Luego comprar ingredientes Entonces Ahora que hemos resuelto El cómo se Hacen las acciones Lo que se resuelve Es los ingredientes Y aquí empezando por el jugador inicial Que puede haber cambiado Perfectamente Si se ha caído Aquí Lo que se hace es Elegir Uno Y se va Bueno Se van resolviendo todos los boles Uno por uno ¿Vale? Evidentemente los boles En los que tenga fichas Entonces lo primero que se hace Es vender Y después Se puede comprar Por ejemplo Vamos a coger los brócoli ¿Vale? Que hay Un par de ellos Lo damos Bueno Lo tenemos que dar la vuelta ¿Vale? Y sumamos Cinco y dos Siete Cualquier jugador Que tenga una carta de brócoli La puede vender Por setecientas monedas Aunque no tenga el disco En la ficha En el bol ¿Vale? No pasa nada Imaginaos que Por ejemplo Pues el jugador verde No ha caído aquí en el brócoli Pero tiene una carta de brócoli Y la quiere vender Lo podría hacer ¿Vale? Sin ningún tipo de problema Y la carta de brócoli que vende Se va fuera ¿Vale? No viene a la reserva para comprar Y después Después de vender Bueno Todas las fichas del bol Que hayan vendido Se quitan fuera Es decir Si el jugador azul Por ejemplo Vendiese La ficha del jugador azul Se va fuera ¿Qué quiere decir? Que ahora cuando se vaya a comprar Como el jugador azul No tiene ficha Pues no puede comprar ¿Vale? Esto básicamente Viene a indicar Que no se puede Comprar Y vender un mismo ingrediente Por ronda Y ahora vais a ver ¿Por qué? Porque cuando vendemos Vendemos al valor total De todas las fichas ¿Vale? Por ejemplo Pues imaginaos que esto estaría así Pues sería una venta bastante golosa Porque serían 1200 ¿Vale? Pero a la hora de comprar Y me viene bien el ejemplo Imaginaos que el jugador Vamos a poner De jugador inicial Venga al azul A la hora de comprar Se empieza por la ficha Que tenga más valor En este caso He tirado La verdad es que he tirado Sin mirarlo Y es un poco tontería Lo que he hecho Porque no hay brócoli Pero no pasa nada Hacemos aquí unas pequeñas trampas Y añadimos Pues brócoli Al tablero Voy a añadir dos brócoli Porque hay tres fichas ¿Vale? Imaginaos que bueno Pues que esto está Esto está así Tenemos dos brócoli Y empezamos La ficha más alta Tenemos empate Como hay empate El jugador inicial Pues decide a su favor Así que el azul Puede comprar un brócoli Por el valor De la ficha ¿Vale? Es decir 500 La retira Paga 500 Y se lleva un brócoli Después la siguiente ficha Más alta La del jugador rojo La de 500 Puede pagar 500 Y se lleva otro brócoli Y después La ficha Pues de 200 Que ya no le quedaría Brócoli para comprar ¿Vale? Pero como veis Entonces aquí Lanzar las fichas De menor valor Te permite comprar Más barato Pero vas a ir Más tarde Si coincides con otra Como si fuese una mecánica De mayorías Y bueno Que si por ejemplo Pues aquí hubiese Una pugna por el filete Que solo tenemos uno Y esto hubiese caído así Se revela Pues el jugador azul Que lo ha pagado 300 Se lo lleva Y el jugador rojo Pues se queda sin ese filete ¿Vale? Es simplemente así Ya os digo Se va resolviendo Plato por plato Y lo único que tenemos que tener en cuenta Es que no se puede comprar Y vender el mismo turno Si se compra Si el jugador rojo hubiese vendido Se retira las fichas Y ese jugador ya no puede participar De la compra del brócoli Después de que se resuelva El jugador inicial Pues coge otro plato Otro plato Otro plato Hasta que se hayan resuelto todos Y la verdad es que no tiene nada más Esto es de la forma En que se van consiguiendo Los ingredientes De los que se van vendiendo De la forma que vamos consiguiendo dinero Y cuando ya se ha resuelto Todo el tablero Lo que hacemos es pasar A la fase final Que sería la de cocinar recetas Y en este caso Pues empezando por el jugador inicial Lo que puede hacer Es completar Una de las recetas Que tiene boca arriba Y luego todas las que tenga boca abajo Y bueno Tan sencillo como poder Pues descartar los ingredientes necesarios Para completar la receta ¿Vale? Simplemente pues los descarta Descarta la receta Bueno la receta se ha llevado para él Y habría completado una receta El chile Lo que os he dicho Todas las fichas Que han aterrizado en el tablero Que no están en ninguna Es un lanzamiento válido Porque no está montado Así Ni está fuera Pero está por así decirlo Tocando una zona Una zona visible de madera ¿Vale? Independientemente de que se haya dado la vuelta o no Se va a llevar una ficha De una carta de chile Estas cartas son limitadas ¿Qué sucede si un jugador tiene que coger? Y no hay Pues que el jugador que más cartas tenga de chile Las tiene que devolver todas Y el chile es bastante poderoso Porque podemos descartar dos chiles Para cambiarlos por un ingrediente Por ejemplo Si yo tuviese esto así Pues puedo decir Que pago un arroz Pago un filete Y me pago dos de chile A cambio de los huevos Y me llevo esta carta Que tenemos aquí ¿Vale? Entonces ya la habría completado Y ya tendría pues un plato hecho Esto simplemente lo descarto El chile va A su zona Los ingredientes A la suya Y ya estaría No tiene nada más Ahora bien No se puede Solo se puede hacerlo del chile una vez ¿Vale? No vale que con seis chiles Es un Es un plato Pero bueno Es un poquito la forma de premiar De que si no has caído en el tablero O si quieres incluso Pues conseguir un ingrediente gratuito Por así decirlo Pues dos fichas Que cambiarlo por un chile Pues te lo asegura Y ahora En esta fase también Se ve Como tiene también mayor relevancia El jugador inicial ¿Vale? El jugador inicial al final de la ronda Va a cambiar O sea luego va a correr para la izquierda Pero Esta fase Las cartas De comanda Las cartas de pedido No se reponen Se van a reponer después ¿Vale? Entonces el jugador inicial Es el primero que habla Ya no solo para poder elegir la que quiera Sino porque si por ejemplo Estamos jugando cuatro Y tenemos tres Pues a lo mejor hay un jugador Que no coge Bueno Principalmente es importante hablar primero De cara a coger la carta Que más te pueda Que más te pueda interesar ¿Vale? Y nada más Pues después de que se hayan completado los pedidos Y no ha ganado ningún jugador Pues se prepara la siguiente ronda Que lo que se hace es Pasar La botella de soja Que es la ficha del jugador inicial Robamos nuevas cartas de receta ¿Vale? Pues en este caso Robaríamos una para que hubiese tres Y sacamos otras seis cartas De tablero Otras seis cartas de De ingrediente Al tablero Recogemos las fichas Y ya está Y volvemos a jugarla Si no tiene absolutamente nada más Y en mi opinión Pues acaba siendo Como un juego de estos habilidades Suele ser bastante divertido El Bueno pues el entrenar O el hacer que las fichas Aterricen en cada uno de los lados ¿Vale? Lo tengo un poco complicado para lanzar Pero Venga vamos a ver que tal la habilidad Voy a ir lanzando a cada uno de los platos Con todas las fichas Por ejemplo ahí a los huevos A las gambas A la pasta El arroz El brócoli La cebolla Bueno un poquito de todo ¿No? Estoy Estoy sacando Como veis También quiero pues para que veáis La dificultad que tiene Que bueno Evidentemente esto pues con la práctica Se va Se va consiguiendo más Pero bueno No está nada mal ¿No? Este lo hubiese acertado No sé si lo veis desde ahí Pero se ve un poquito plato Por el agujero He acertado He acertado Ese he fallado Aquí haría la acción He acertado He acertado He ha fallado solo dos ¿No? Estos dos Así que esto Y este Tampoco estaría Tampoco estaría tan mal Así que nada Esto es la esencia de Ibachi Como veis este juego de habilidad En el cual tenemos que gestionar un poquito El dinero Porque evidentemente Si vamos a lanzar una ficha Y no tenemos para poder pagarla No podremos comprar ese ingrediente ¿Vale? Así que esa es la forma que tenemos De gestionarlo Vendiendo Que no hace falta aterrizar en la casilla Como veis Si no basta con tener ese ingrediente Y que otros jugadores Pues hayan aterrizado con sus wichas Así que nada más Venga Vamos a contarlos A ver lo que nos ha parecido este Ibachi Y como han sido las partidas Bueno pues después de haber visto Como funciona este Ibachi Como siempre Llegaré a contaros un poco las conclusiones En un poquito como han sido las partidas Y bueno pues ver a quien puede ir dirigido el juego En primer lugar Cualquier tipo de duda que tengáis Acerca del juego Comentario como siempre Pues abajo en el cajón Pues hablamos de lo que queráis Acerca del juego Y bueno pues ¿Qué me ha parecido este Ibachi? Pues os tengo que decir una cosa Yo habitualmente Siempre que saco un juego de habilidad Os suelo decir que Me suelen dar bastante mal Pero la verdad es que este Ibachi Se me ha dado bastante bien Así que no sé si es que me ha gustado Porque se me ha dado especialmente bien O porque Bueno por lo que sea Si que es verdad Que es lo que os he dicho Durante la explicación Que creo que es el primer juego Que traigo Que no es uno Estos de habilidad Habitualmente suelen ser estos De Bueno pues de De flick ¿No? De hacer un Como cuando juegas a las chapas Y en este caso Pues no Es una secuencia de lanzamiento Diferente La única regla Es que la mano No tiene que estar Por encima del tablero Y bueno Pues simplemente pues lanzar ¿No? A modo de Pues ya os digo Como si se jugase a la rana Y aterrizar en cada una de las casillas La salvedad evidentemente Es que no estás jugando en solitario Sino que también dependes De que otro jugador Empuje tus fichas Incluso tú mismo Pues puedes lanzar tu ficha A otra ficha Para empujarla un poquito Ya que acabe entrando En el plato O en la acción que quieres Porque las acciones Pues bueno Son más pequeñas que los platos Es un poquito más difícil aterrizar Y es que evidentemente Pues suelen ser más poderosas ¿No? Poder coger un ingrediente gratis O yo que sé Llevarse el jugador inicial De cara a elegir un plato Al final Pues puede ser muy importante ¿No? Porque a lo mejor estás viendo Que otro jugador Pues tiene otros ingredientes O que ha ido consiguiendo ingredientes Que le pueden hacer falta Para ese plato Y tú pues le arrebatas ¿No? Esa comanda que necesitas Los ingredientes Y la has fastidiado En definitiva Es bastante sencillo de entender Tiene la gracia de que Hay que gestionar el dinero ¿Vale? No vamos a recibir dinero por ronda Sino que tenemos que saber Cuándo comprar y cuándo vender ingredientes Sobre todo Principalmente yo diría Que vender ¿No? Porque si podemos aprovechar El vender un ingrediente A bueno Pues a un precio Un poco más elevado A lo mejor tenemos La facilidad De poder aterrizar Sobre cualquier ingrediente Con cualquier ficha ¿No? Y me explico Si por ejemplo Pues tenemos la ficha de 100 Que es la más golosa Para aterrizar en un ingrediente Claro en solitario ¿No? Porque también podemos perder la mayoría O sea esto hay que Hay que Bueno pues hay que valorarlo ¿No? Antes de lanzar la ficha Pero me refiero Si queremos ahorrar Con ese lanzamiento Y fallamos Pues tenemos más fichas Aunque sean de valor más caro Que bueno pues no sería Ningún problema lanzarlas Y es que tenemos más dinero Para poder costear las ventas Entonces esa gestión del dinero Creo que es esa parte secundaria Que esconde Avicii Que a lo mejor no se ve Del todo bien Porque está orientado Pues como veis Principalmente a la habilidad Pero Pues como todo en la vida Pues hace falta tener dinero Para casi todo ¿No? Y en este caso Pues lo mismo Uno que tenga más dinero Pues podrá comprar más ingredientes Tendrá más facilidades Y ese dinero Pues se tiene que gestionar De esta forma Lo bueno es que No hace falta aterrizar En una casilla para vender Es decir que si eres por ejemplo Fuerte o no has tenido habilidad Pues con que otros jugadores caigan Incluso se caen unos cuantos Pues puedes sacar buenas ventas Y sacarte una buena cantidad de dinero Sin que hayas tenido La necesidad de caer tú ¿No? Avicii Engancha Engancha pues como casi Cualquier otro juego de habilidad O por lo menos A mí me sucede Yo A modo de anécdotas Os diré que He competido muchos años A los dardos He llegado a jugar A nivel nacional Y una de las cosas Que bueno pues Si habéis jugado algo de esto ¿Me entendéis? Muchas veces acababas la partida Y te quedabas pues tirando a la diana ¿No? Y tirando Y tirando Y tirando Pues a ver si hacías hack trick ¿No? Metertes dados en el centro Entrenar los triples A veces estabas casi más tiempo tirando Que jugando las partidas Con estos juegos Y sobre todo pues en Avicii Es que es bastante agradable Lanzar las fichas Y a ver si aterrizan Pues en los diferentes platos Ir cogiendo la habilidad Ir entrenando lanzamientos Y creo que eso es lo que hace Pues que el juego Sea realmente adictivo Luego evidentemente Cuando ya hay más fichas en la mesa Pues se vuelve un poquito más caótico Porque las fichas Se dan unas con otras Y ya pues a lo mejor Hay que tener también un poco de suerte Porque ya no solo dependes De tu puntería Sino también de los rebotes O de la puntería De otros jugadores Pero en mi opinión Estos juegos además Admiten a todo tipo de jugadores Porque a pesar de que seas A lo mejor un jugador Que le gusta jugar Pues euros más complicados O que sea Yo que sé O que le gusten jugar wargames Que no le gusten estos juegos de mesa La mecánica de esa habilidad Yo creo que a casi todo el mundo Acaba enganchando ¿No? A todo el mundo le gusta ver O medir su habilidad A la hora de lanzar Pues una ficha Y que caiga en el centro Que sea capaz de introducirla Pues en un pequeño Una pequeña casilla ¿No? Para ver si se lleva ese beneficio Y al final Pues todo el mundo acaba lanzando Todo el mundo quiere participar E incluso si buscas Pues un poquito más de Bueno voy a decirlo De profundidad Que no es que sea profundidad Pero de ese control A la hora de lanzar Una ficha que tenga más valor Para llevarte la mayoría Y comprar el ingrediente Antes que otro jugador O por ejemplo Pues eso ¿No? El hacer una venta O una compra Pues un poquito más Cara o más elevada Más barata Pues depende de la ficha El valor que quieras De lanzar Es decir que no es lo mismo Lanzar una ficha que otra ¿Vale? Lo vas a tener que planificar Lo vas a tener que medir Y bueno pues en eso Hay cierta estrategia Más allá de evidentemente Pues lanzar las fichas Para que te adicien A donde uno quiera Y ya está Poquito más os tengo que decir De este Ibachi A mi la verdad es que Me ha divertido bastante A dos jugadores Pues se juega bastante bien Porque el tablero también está limpio Y a cuatro jugadores Pues tenéis que saber eso ¿No? Que es una Aunque cada jugador Lance menos fichas Pero como hay más jugadores En la mesa Pues acaba habiendo más fichas En el tablero Hay más lanzamientos De casi todos los lados Y bueno pues acaban Rebortando un poquito más Y es un poquito más complicado De acertar Pero Esto también es bastante divertido Y eso es todo lo que os voy a contar De esta Vichi De este Ibachi A lo mejor ya le he llamado a Vichi varias veces Porque me lío Ibachi Ibachi Espero que os haya Gustado Que os haya Bueno pues servido Para aprender Cómo se juega Este Ibachi Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!